está buena la carnita está buena la carnita la carnita la carnita ¡Vamos! Tenemos aquí a Ashley peleando con Andy Andy, ¿qué pasó? ¡Vamos! ¡Vamos aquí un día! ¡Tongamos una foto de la hamaca! de parque aquí echándonos una carnita asada aquí tenemos aquí al cuñado ¡Ah, cuñado! ¿Cómo estamos ahí, cuñado? Mira, vos aquí estamos echándonos una carnita asada ¡Está buena la carnita, cuñado! ¡Está buena, vos! ¡Vamos para Guate! ¡Puedo restaurarte a Petewo! ¡Vamos para Guate! ¡Vamos para Guate! ¡Vamos para Guate! ¡Vamos para Guate! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!